¡Tiempo! Ahora, ¿quién es de aquí Raúl? ¿Quién es de aquí? ¡Guardia! ¡Pelea! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Que descanse! ¡Uno! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Va a salir la patada! ¡La cabeza sigue la patada! ¡Te lo llevas a la patada que no se va a la patada! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡No te aguantes! ¡Venga! ¡No te aguantes! ¡No te aguantes! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Párate! Esto vamos a utilizar, ¿no? Guardia. Usted, señor, ustedes, ustedes, vengan a estar acá. ¿Usted también? Sí. ¿No se ve que es usted? La espera marina. Ahí viene, ahí es mi papá. Ok, guardia. Van a pelear ellos dos. Ah, primero. Después, se va a salir uno y va a pelear con ese y con todo. Y yo con él, con todo. Bien, no aguanta, no aguanta la prueba. La última, la última, la vamos a dejar a la muchacha. La película de brujo, ¿sí? Para que los... ¿Listo? Guardia. Dos. Igual. Muy bien. ¡Elea! ¡Ah! ¡Ah! Acabó, ya se acabó, ya se acabó. Vamos arriba Vamos arriba Si se fijan no bajan las manos Ellos no bajan las manos para nada Tienen que estar observando Aunque sean sus compañeros Aunque no sean mal Tienen que observar todos los que llegan Porque van a estar creciendo Un poco de todo ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo! ¡Guardia! ¡Encérquense! ¡Cuando diga! ¡Cambio! ¡Entre usted! ¡Cambio! ¡Entre usted! ¡Cambio! ¡Entre usted! Voy a dar por cambio Tiempo ¡Vamos! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tiene que subir o bajar el nivel del peleador que sigue Así, vamos ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Agua! ¡Tiempo! ¡Fuera! ¡Muy fuerte en el bobita! ¡Vale! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Eso voto! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Cambio! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Cambio! 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 Gracias.